En cumplimiento a sus promesas de campaña y ante las demandas de la ciudadanía, el presidente municipal de Santa Cruz Jojogotlán, Héctor Santiago Aragón, llevó a cabo la colocación de la primera piedra para la construcción de un nuevo panteón en la zona. Fíjate que había un compromiso con la población de Santa Cruz Jojogotlán de tener un terreno exclusivamente para un panteón. Ahorita que tenemos ya está saturado y en este momento se está consiguiendo uno de esos compromisos. Es un motivo de alegría para nosotros como administración, para toda nuestra gente es motivo de alegría y yo creo que ahorita la administración está trabajando para conseguir esos objetivos y lo estamos logrando. Durante su participación, el presidente comentó que la ciudadanía necesitaba de un espacio digno para que sus seres queridos descansen en paz. Luego de que el municipio que preside es uno de los puntos de reunión más importantes durante las fiestas de todos los santos, explicó que el lugar de sepulcro tendrá una capacidad para aproximadamente 20 años. Precisamente por eso quisimos hacerlo hoy, porque ahorita si tú me escuchabas al presidente del barrio El Calicanto decía que era compremura, por supuesto que es compremura, porque yo tenía un compromiso de hasta el 15 de noviembre y lo estoy entregando antes. Y en esta fecha, porque hoy para Jojo es una fecha muy importante, es la tradicional velada y hoy queríamos que se lograra este compromiso. Santiago Aragón puntualizó que este nuevo compromiso no hubiera sido posible sin la participación de los representantes de los bienes comunales. Finalmente, exhortó al público en general a ser partícipe en las actividades del municipio que preside, con motivo de las fiestas de todos los santos. Nosotros invitamos a todo el turismo nacional e internacional para que nos visite, para que conozca las tradiciones de Jojo, para que vea cómo es Jojo y Jojo los espera con los brazos abiertos. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. ¡Gracias!